Y estamos de vuelta mis queridos gorilas, esto es 9FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México Como que fíjense que nuestra maquinita que tenemos aquí en cabina, solo necesitaba calentar, ahorita parece que está funcionando a plenitud Como un carruaje que deja de usarse pero que queda ahí en un pequeño garage de una pequeña aldea ¿Eso ocurre también con esto? Yo tengo mucho pensamiento mágico, yo tengo mucho pensamiento mágico, debo reconocerlo, para mí internet es algo así como un conjuro Es más cercano a Macondo que a Silicon Valley, la verdad, pero según yo hay mucha emotividad en todas estas maquinitas Y así las trato y por eso la paso tan mal en la vida también En el Shinto y en cierta medida también en lo chino piensan lo mismo que tú Ahí está Hasta las máquinas tienen alma ¿Cómo ves? Roboto Roboto Domo Arigato, Mr. Roboto Sí Ahí está No, pero estamos hablando, no podemos hablar del enemigo No, 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 tranquilo, llegaremos a eso Sí Tranquilos todos Mientras tanto estamos en vivo y en directo, señoras y señores, hablando sobre la sinofobia Todavía viene a la distancia Ahorita estamos hablando muy claramente de las bases, las raíces, este momento en donde de repente una extensión de territorio inmensa comienza a unificarse y empieza a nacer la historia y empieza a nacer sobre todo la idea de China Eso, estamos en ese momento Una personalidad pues arrobadora, una personalidad que pues deja que pocas otras flores crezcan a su alrededor Sí Francamente, literalmente de hecho, estamos hablando de el rey de reyes de los Shink Sí, y ahorita que dijiste que todavía no es sinofobia, es curioso cuando Alejandro está en la campaña Alejandro Magno Alejandro Magno, muy cerca del India No pasa, hay una zona que se llama, bueno, digamos, la frontera tradicional entre Asia Central y China Por un lado al sur está el Himalaya Luego hay otra que se llama el Pamir, que es como una extensión del Himalaya, otra cordillera Y luego, ahí hay un corredor entre el Himalaya y el Pamir, hay un pequeño corredor Y luego, más adelante, hay otra cordillera que se llama el Tian Shan Entonces, entre el Pamir y el Tian Shan hay un corredor Y entre el Pamir y el Himalaya hay otro corredor El del Pamir y el Himalaya está muy en Afganistán, toda esa zona, Tayikistán El punto es que cuando Alejandro está ahí, poco después de que se casa con esta, ¿cómo se llama? Roxana De hecho Roxana creo que era Sogdiana o de Bactria No me acuerdo, una de las provincias de esa central del Imperio Persa Del difunto Imperio Persa que me ha venido Él, sí, sabían de China Sabían que había algo más allá de las montañas Y que se podía acceder por estos pasos El problema es que para llegar a China tenían que enfrentarse a dos grupos Digamos, Losesitas y Los Saka Hablamos de ellos cuando hablamos de Rusia y también de Irán Son pueblos indo-iranios que estaban a caballo Pero ni siquiera Alejandro se atrevió a ir contra ellos Porque eran famosos por arrasar todo Son los que lea Biblia, se les conoce como Magog, por ejemplo Entonces, sabían, en occidente más o menos tenían idea de que más allá había algo más Pero a veces lo confundían con la India, con China, no se sabía No sabía qué había Pero bueno, regresando con el gran emperador Y nos quedamos que justamente la unificación Porque esta unificación no solamente es territorial También se unifican las medidas, una sola moneda La escritura también, ¿a qué me refiero con esto? Se introducen justamente los caracteres simplificados ¿Qué quiere decir con esto? Había muchos, en esa época en China Lo que ya es China, de hecho El imperio de los Qin Había muchas lenguas Pero la ventaja que tienen en China Es que no tienen como... No es fonético su alfabeto Expresa ideas Entonces, con la simplificación de esto De que todos los caracteres que había Solo se creara uno Y cada uno, como uno puede expresar casa Lo puede hacer en cualquier lengua Entonces es la ventaja que tenían, digamos, los chinos Para todas las lenguas y todos los dialectos De las lenguas sino-tibetanas Sí, recordemos que aún Aún China posee una riqueza léxica Y de lenguajes Pues a niveles poco alcanzados en el mundo Sí, pues yo creo que solo India Pues debe ser por ahí, ¿no? También México presume de una inmensa gama de tonalidades textuales y demás Pero China milenariamente es una nación de naciones Solo hay tal vez dos pueblos que no utilizan Por ejemplo, el chino simplificado a profundidad Uno son los uigures Que utilizan el alfabeto arábigo más que nada Beijing lo ha querido imponer Pero no en un grado para profundidad Y en Tíbet todavía Aunque Tíbet cada vez vuelve a ser chino Porque vamos a llegar a ese asunto de Tíbet Tíbet siempre ha oscilado entre la órbita china y la órbita tibetana O sea, ambos pueblos de lenguas sino tibetanas Porque es la redundancia Pero bueno Entonces, ¿cuál es el, digamos, lo culminante del gobierno del emperador? Que desaparece el feudalismo Por lo menos en ese momento Y se implementa un nuevo tipo de gobierno De política tanto económica como social Que es justamente el legalismo Es legalista y al mismo tiempo absolutista O sea, este hombre es el déspota por excelencia O sea, es una persona Él decidía quién moría y quién vivía en China Tal cual O sea, esto de la unificación No solamente se da en el contexto público También en lo privado Por ejemplo, te dicen cómo Cómo debes de manejar a tu ganado Cómo debes ejercer las leyes a nivel local Cómo debes de sembrar las semillas O sea, absolutamente todo O sea, realmente el Estado era omnipotente en esa época en China Y a la postre también, ¿no? Por ejemplo, se van a dar unas penas capitales brutales Si tú fornicabas fuera del matrimonio Te decapitaban O sea, al instante O sea, realmente se meten hasta en lo privado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Las guerras, por supuesto, no acaban En el 220 Van justamente contra los Xiongnu Los Xiongnu son estos que Los quieren vincular en Occidente con los Hunnos, ¿no? Y a partir de eso se dan cuenta de que China es vulnerable Entonces, ¿qué deciden hacer? Justamente Juntar todas las murallas de los extintos reinos Y crear una gigantesca muralla Y comienza la edificación de la Gran Muralla China A partir Con un millón de personas Entre soldados y prisioneros De los cuales un cuarto murió O sea Realmente ir a la Gran Muralla Era casi casi una pena de muerte O un riesgo para tu integridad Porque De cuatro personas que iban Una no regresaba Entonces Y generalmente la empalaban O sea, si alguien llegaba a robar en esa zona La metían adentro de las De los ladrillos de la muralla, ¿no? Entonces Y la muralla no nada más es eso No nada más es una barrera defensiva Enorme También es un Es un complejo tecnológico muy avanzado Por ejemplo Ahí se implementan estas señales de fuego Señales de bandera Con espejos O sea, hay un lenguaje muy elaborado Para comunicarse de un punto a otro De la muralla Que se va a ir haciendo más sofisticado Con el paso de los siglos, ¿no? Entonces No nada más van contra los Xiongnu En el oeste y en el norte También van Por primera vez China va a comenzar con una Pues ¿Cómo llamarlo? Imperialismo Bueno, colonialismo Porque China va a salir del epicentro chino Y se va a dirigir a zonas Que actualmente no son China Por ejemplo En la zona de Tanto Mongolia en el norte Como Vietnam en el sur Las zonas Pre-Viet Pre-Viet Entonces en el 209 Va a lanzar una campaña contra Vietnam ¿Y qué ocurre? Ya lo habíamos mencionado Lo habíamos adelantado Pues pierden rotundamente ¿Por qué? Porque esos Antataratataratatarabuelos del Viet Cong Que implementan contra las tropas chinas Guerra de guerrillas Hacen trincheras Hacen túneles Están desde los árboles Conservatanas Entonces no pueden con los chinos Entonces los chinos Logran conquistar ciertas zonas Del norte de Vietnam Pero no se adentran más al sur Porque no pueden realmente, ¿no? Obviamente también hay más obra pública Tanto con mano pública Por leva como por esclavos, ¿no? Por ejemplo Construyen un canal De mil kilómetros Del río Xiangyang Al río Yang O sea, al Diyang Realmente estamos viendo Obras que son impresionantes Para la época, ¿no? Creo que solo es comparable Por ejemplo en Egipto Que habían construido ciertos canales también, ¿no? Pero a esta escala Es una cosa impensable Hasta la modernidad, ¿no? Yo creo que hasta la construcción De la presa Hoover O la presa de Aswan O cosas así En China, por cierto En el siglo B En el A finales del 20 Se empieza a construir Esta presa De las tres gargantas Vamos a llegar a eso Que es una cosa así Impresionante Es una Creo que es la más grande del mundo Más grande que la de Iguazú Y la Aswan Y cualquier otra, ¿no? Pero bueno Por supuesto La población estaba contenta Y más que nada Porque hubo algunos Sobrevivientes De las campañas de conquista Contra los otros reinos, ¿no? Por ejemplo Había un hombre llamado Go-yang-li 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 Bueno El emperador fue contra Todo tipo de gente Incluyendo a los músicos Como ya lo mencionamos Él era de unas Del reino de Yang Entonces Era como un aristócrata Músico Y quiso al emperador Lo cegó Porque pensaba que Obviamente no iba a poder Tocar el instrumento Pero se equivocó, ¿no? Entonces ¿Qué pensó este hombre? Que lo había El emperador pensó que Pues ya lo había Como hecho recapacitar Este hombre Y lo llevó A su corte A que tocara Justo lo que estaba Escuchando Escuchen tantito Acércate Toca algo para mí ¿Qué te parece La canción Esto de Échate Échate la de Caminos de Michoacán La de Michoacán 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 Venga Entonces Trae de estas Estos instrumentos enormes Que se colocan Son de cuerdas Y se colocan En una mesa Está tocando Entonces obviamente La corte del emperador La paranoia ya empezaba Porque pues ya Había muchos intentos Y complots En contra de él Entonces a la corte No entraban Más que los eunucos Los funcionarios Y cierto aristócrata No entraban militares Por ejemplo a la corte Entonces ¿Qué ocurre? Está este músico tocando Pero había mandado Hacer su instrumento No de madera Ni de un bronce Digamos liviano Su instrumento Era de plomo Entonces había De plomo Ajá Había afinado su oído Entonces ¿Por qué era de plomo? Porque quería matar Al emperador Cuando el emperador Se acerca Toma el instrumento Y casi lo impacta Contra el emperador Entonces ¿No hay una escena así En una película de Jong-woo? Pues seguramente Bueno Mucho más Mistificada Y mistificada Que como que Una Una música Usa las cuerdas De este enorme instrumento Como para cortar cosas Y demás Ah sí seguro Sí ¿No? Sí 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 Y también debemos Bueno cuando lleguemos Al siglo XX Vamos a ver Cómo en Hong Kong Elaboraron este sistema De O sea hay gente Que cree que los chinos Vuelan O sea realmente Con los cables A través del cine Ok Que se pudo apreciar Ya la gran audiencia En occidente Cuando sale la de El tigre y el dragón Creo que es de Ang Lee La película Que es fascinante Ang Lee Claro 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 Como lo amarran Con los cables Sí 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 Entonces este fue Uno de los intentos De asesinato Para Encontra el emperador ¿No? Entonces ¿Por qué empieza? Se da cuenta De que él está envejeciendo Estamos más o menos En el En En la última década De su reinado Que duró muy poco Entonces Él se empieza a preocupar Yo quiero vivir más O sea mi reino No puede terminar aquí Mi reino tiene que ser eterno Para diez mil generaciones Decía aquel hombre Diez mil generaciones Sí 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 Entonces ¿Qué decidí hacer? Buscar la inmortalidad Esto es en serio O sea no es leyenda Se vale Se vale ¿Y cómo lo hizo? Diría Nike Just do it Just do it Mandó expediciones A todo el mundo conocido Para buscar una fórmula Que lo mantuviera vivo ¿No? Por ejemplo Hay una historia Que mandó No recuerdo bien Como Quinientos Mandó Se suponía que había una isla En el Pacífico Donde se encontraba La fuente De la eterna juventud Pero solo se podían acercar Los puros de corazón Entonces Mandó creo que Un barco Con trescientos niños Y trescientas niñas Para que buscaran Esa fuente De la eterna juventud Creo que el barco Se hundió Esa isla Se supone que es Japón O Taiwán No se sabe bien Entonces Tuvo que buscar otro método Mandó gente Por ejemplo A la zona tibetana Al Himalaya A la India A las junglas De Vietnam Y del sudeste asiático Y nada Se rodeaba De todos estos sabios Recuerden que En este ámbito Los sabios se venden Para vender su conocimiento Entonces Un sabio le dijo Bueno Cuentan que si juntas Este líquido Con ácido Vas a vivir eternamente Entonces Le empezó a preparar pastillas ¿De qué eran las pastillas? De mercurio De mercurio Entonces Que si se ve Si nos quitamos Filtros Pues de Conocimiento Modernidad Y básicamente ciencia Si se ve muy Sabroso ¿No? ¿No te echabas Una copa de mercurio? No Quítate Quítate la idea De que es puro veneno Pero es que Eso se Bueno a ver Si Si no Así como de No mames Es como leche del espacio Si 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 Es como Es como leche de estrella Toma la sangre La sangre del T-1000 El de Terminator 2 Exactamente Si Un buen vaso De eso Una michelada De mercurio Maestro Quien sabe Pero es que creo que Eso se va directo Así instantáneamente Y creo que al cerebro Si si Imagínense como tenía De podrido el cerebro De hecho Una de las teorías Por las cuales Este hombre empezó a tener Conductas tan erráticas Tan violentas Al final de sus días Es que Estaba completamente Intoxicado de mercurio Si o sea De por Imagínate El Yo creo que si le ponían Un imán Imagínate O sea realmente Es un genocida Y luego le meten mercurio Pues ya Es como jugarle a loco Ya con este hombre Entonces en el 203 Bueno estas por cierto Las islas donde Mándalo Son 500 niños Y 500 niñas en barco Se llaman las islas Penlai Las islas Penlai Penlai Se supone No se sabe Si es el sur En Okinawa En toda esa zona Pero bueno Todavía no hay contacto Con los Con los Justamente Con los pueblos Japónicos Pero lo va a ver Más adelante Entonces en el 213 Ya está psicótico Y paranoico Ya está loco Ahí es cuando se da La famosa quema de libros Que no fue una quema de libros Lo que pasó Es que Iba en contra Del confucianismo Entonces Ciertos Pero al parecer Los arqueólogos Han investigado Y los historiadores Y que no No hubo quema de libros Solamente se prohibieron Principalmente Los textos de confucio Y otros textos Digamos Filosóficos Prelegalistas Que digamos Iban en contra Del reinado Del emperador Esto lo organiza Un personaje Ya lo habíamos mencionado Se llama Lisu Es el primer ministro La palabra que buscaba Era visir Digamos Es lo más cercano Entonces por ejemplo La paranoia Yo estoy investigando Sobre el personaje Y Lisu Es en realidad El puppet master Detrás Justamente Toda la unificación Toda la Nueva creación Del estado La regulación La Protocolización Del gobierno En muchos sentidos Era un genio Si si Un genio administrativo Y por el corre Al antiguo primer ministro Que muchos dicen Que era su padre Que era su auténtico Su verdadero padre No se sabe Hasta la fecha Pero bueno En el 212 La paranoia aumenta Y a todo el consejo De gobierno Lo manda En este momento Ya hizo a su mujer Ver como despedazan A su amante Ah si Que justo Lo amarran Un hombre Que se hace pasar Justamente La semana pasada Estábamos hablando De que nunca hay que confiar En los eunucos Un hombre que se hace pasar Por eunucos Es una historia rarísima Para infiltrarse en la corte Y seduce a la pareja De el rey de los reyes Shing No seduce a la madre No a la esposa A la esposa A la esposa Tienen hijos Si Y mata a los niños Y este El rey de los reyes Se entera De toda esta situación Asesina a los niños 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 No Jovencitos Si Una niña Y un niño Menos de Menos de los primeros 5 años Y después Hace ver a su mujer Como Como despedazan Unos caballos Al El pseudo Eunuco Guiño Guiño Pero a ver Como no te das cuenta Es que según yo Había un proceso De revisión Pues sabes Debe haber muchas Igual Algo llamado Plug and Play Muchos niños Eso se habla muy poco Pero Testículos internos Es una cosa Importante de mencionarse No 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 En la segunda guerra mundial Muchos niños Tuvieron Muchos niños judíos Tuvieron Muchísimos problemas De castración Si Si Porque Les Hace cuenta Que les ponían Un prepucio Eh Artificial Si Que a la larga Se Se podría 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 o podría Se podría Se podría Y que Generó Terribles consecuencias Para muchas Para muchos Jóvenes Que trataron De sobrevivir El régimen nazi Para Tras Eh O para Afrontar A auscultaciones Para Ubicar A El pueblo De israel Que todo mundo sabe Tiene este pacto Pues con el altísimo Con estados unidos Con estados unidos También conocido Como el altísimo En donde le pidió Que Marcara su cuerpo Para reconocerse Como parte del pueblo De israel Y esa marca Era el prepucio Remover el prepucio Y muchos niños judíos Eh Para sobrevivir La Alemania nazi Se pusieron O Desarrollaron Diferentes técnicas Para Ponerse algo Parecido a un prepucio Lo que a la larga Generaba infecciones Eh Y cosas muy terribles Que Se pueden ahí Muy pintorescas Es la palabra Exactamente Entonces seguramente Si quieres parecer Eubunuko Debe haber formas Debe haber formas Métodos Porque aparte Recordemos Que no era La castración Que se están Ustedes imaginando No es de la que Estamos hablando No era El remover Todo el aparato Reproductor Era simplemente Remover los testículos Si Te doy Fue duro Si fue duro Yo se Yo se Yo se Fue muy duro Pero Pues así pasaba Así pasaba Pero bueno Y los eunucos Van a tener gran poder En otras dinastías Prácticamente Ellos van a gobernar Muchos Al igual que por ejemplo En otros imperios En Persia Ocurrió también Pero bueno En el 212 Se deshace Del consejo De gobierno Algunos La mayoría Los manda a la muralla Y otros Los entierra vivos Y otros Los quema vivos Entonces era como Sus métodos De purgas En el 211 Ocurre algo Terrible Es lamentable Hay una estrella No se sabe bien Una estrella Que caía Le llaman La estrella escoba La estrella escoba O sea Un cometa Oh que hermoso Entonces Su paranoia aumenta Porque dice Esto es un designio De que algo Está a punto de pasar El mandato del cielo Me quiere decir algo Entonces Viaja al monte Tai Que es uno de estos Montes sagrados Que en toda la geografía China hay bastantes Realiza varios Sacrificios y ofrendas Y llega a la conclusión De que No solo va a gobernarlo Tal vez Tiene que morir Pero él no solo Va a gobernar Ya los Esto sería como Imperialismo Postmortem Ya a esos grados Ajá O sobrenatural ¿Cómo se dice? ¿Cómo? ¿Cómo se escribe? Para que la gente Lo tenga ahí a la mano ¿Cómo se escribe? El nombre De este personaje Del cual estamos hablando Ahorita te digo Es King O sea Con la K Perdón Con la Q La I y la N Luego Shi Como suena tal cual X-I No S-H-I Ajá Y luego Wang Pero H-U-A-N-G Ahí está Quinshi Wang Quinshi Wang Quinshi Wang Ajá Entonces Para proteger su tumba 7000 soldados fijos O sea Digamos Razos Por decirlo así Más mil Fuerzas de élite Más los Ya lo mencionamos Los carros Los caballos El ganado Comida de terracota También se fabrican Lanzas Y por supuesto Todas las figuras Estaban pintadas Después de 2500 años Han perdido Bueno 2300 años Han perdido su color Obviamente Y cada una es distinta Y cada una mide Más Que 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 la altura De un chino De la actualidad En promedio Miden Miriam creo que Desde un 80 Para arriba O sea Realmente eran gigantes Y lo pueden ver Cuando están los arqueólogos Tienen que utilizar Banquitos Porque no alcanzan A verla A estudiar la cara ¿No? Entonces obviamente Prepara su Prepara su tumba Y por supuesto Hay booby traps También ¿No? Aunque no han abierto La tumba Pero se sabe Porque hay descripciones De esto Que hay O trampas Por llamarlo De otra manera ¿No? Ya que la abran a de Yo también Sería increíble verlo ¿No? Que le peguen Un bombazo A la entrada O ahí A la puta del cerro La airen Así La airen Echen ahí A unas personillas Con abanicos Y le meten Unos ventiladores Y demás Que se contamine La estratosfera De manera Brutal Y radical Y veamos Que hay ahí adentro Debe ser Una cosa Enloquecedora Pero acuérdate Lo que le pasó A Howard Carter ¿Qué le pasó? Pues cuando abrieron La tumba De Ahí en Egipto Salieron los gases Y empezó la maldición La maldita maldición No voy a hacer algo parecido No pues ya estamos listos Más caras acá Trajes de astronauta Unas escafandras Mamoncísimas Queremos verla Queremos verla China ya llegó Al lado oscuro de la luna Y todavía no abren La tumba del emperador Imagínate ¿Qué cosas no? China ya está Haciendo Retoñar Semillas En la luna Ya hay clones Humanos Diseñados Diseñados En China también Entonces ¿A qué le estamos jugando? Vamos a estar platicando No le juegues al dragón No le juegues al dragón Dejen de jugarle al dragón Y no queremos Hijos diseñados a gusto Queremos conocer La tumba De El rey De los reyes De Xing De hecho Busquen también Está la imagen Del carruaje imperial Que tiene los caballos También Bueno Es impresionante Ese es un detalle Que a mucha gente Se le olvida Del ejército de terracota Hay Carruajes Hay caballos Hay Músicos Hay Arqueros Hay Todo Lo que constituía Justamente Un ejército De Qin Shi One Está representado En miles y miles De figuras de terracota Que están Diseminadas A lo largo y ancho De toda esta zona Que está ubicada Como la tumba De este emperador ¿Y saben cómo lo descubrieron? Unos campesinos Estaban haciendo un pozo Sí, sí Ah, por cierto Les recomiendo Muchísimo Creo que es fundamental Para aquellos que crecieron En los ochentas Y tal vez También en los noventas En el canal once En las noches En las madrugadas Salían pasar La ruta de la seda La ruta de la seda Es una producción De la NHK japonesa Con la CCTV china Es una serie Hermosísima Creo que son Veinte capítulos De una hora Más o menos Cada uno Es En verdad Es una gran producción Conjunta Chino Sino japonesa Y salió otra versión Hace poco Otro tour ¿Por qué se llama La ruta de la seda? Bueno, precisamente por eso Porque comienzan En Chang'an En una de las capitales Creo que es de los Han Fue la primera Hasta Asia Hasta el Mediterráneo Es impresionante la serie Se la recomiendo mucho Pero bueno Concretamente ya de su tumba ¿Qué había en su tumba? Había ríos Lagos Y mares Hechos de qué? De mercurio El techo O sea, la bóveda celeste Con piedras preciosas Y prácticamente Era un mapa de China Con sus palacios Sus montañas Todo Pero no solo eso Este Estos mares Ríos y lagos Tenían movimiento Benjamín ¿Cómo? Tenían movimiento Las crónicas Narran Que se diseñó Un mecanismo Para darle marea ¿En serio? Sí, sí, sí Qué cabrón La tierra era de bronce Por cierto O sea, es una cosa Por eso Nuestros comentarios De que es necesario Que el gobierno chino Abra esa Abre esa tumba ¿No? Entonces Abranla Abranla Armemos un change.org Para que abran la tumba De Ser increíble De Xi Entonces Sí Curiosamente Por ejemplo El que era su padre Antes del primer Del segundo primer ministro Este Li Su Que es Lu Bu Wei Lo exilian Y muere Muere en el exilio ¿Por qué muere en el exilio? No porque se quisiera suicidar Al parecer En esa época Fue cuando se Organizó esta política Para sugerir suicidios O sea No te voy a descuartizar Como que te llegara un panfletito A tu casa Y te dijera No es a fuerzas Pero Te vamos a platicar Un poquito De cómo se van a poner Las cosas Piénsatelo Piénsatelo Sería como panfletitos Que ahorita podrían estar Repartiendo en Chicago ¿No? Que está más fría Que la Antártida Están como a treinta y tantos grados Treinta grados Menos treinta grados centígrados Y una sensación térmica De menos cincuenta Wow Así tal cual Es como escenario perfecto Para una película inolvidable De Will Smith Sí Sin duda alguna Salvar al mundo Y sí sería así como panfletitos Así como de Mira La neta Es que Nosotros No podemos decírtelo Pero si Se reduce un poco La población Todos vamos a estar mejor ¿Cómo está tu vida? ¿Cuánto ganas? ¿Cuáles son tus perspectivas? ¿Te cae bien tu familia? ¿La pasas bien? ¿Eres ¿Eres feliz? ¿Te aman? ¿Eres amado? ¿Amas? ¿Sabes qué es el amor? ¿Sabes qué es el amor? ¿Conoces el amor? Si tu respuesta es negativa A todo esto Tal vez Debieras Si quieres Si gustas Si te parece Considerar Suicidarte Te prometemos Una Sana Y bella Tumba Flores Todos los meses Una política gubernamental Eh 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 Digna Digna ¿Quién sabe? No sé Otra vez China adelantándose a su tiempo Si luego Por ejemplo En Japón Lo van a aplicar también El llamado El sepuku Sepuku O el este ¿Cómo se llama? El harakiri también Pero bueno Eh En el dos En el año Doscientos ¿Qué ocurre? Pues muere El primer emperador Muere Muere Intoxicadísimo De mercurio O sea De mercurio Hasta Totalmente Repleto de mercurio ¿No? Entonces Pero ahí no acaba la historia ¿Por qué? Porque la construcción De la tumba Sigue Y todas las concubinas Que no le dieron hijos ¿Qué crees que pasó con ellas? A la tumba Pues a la tumba vivas Ahí está Quedan vivas en la tumba ¿No? Se hubieron Se hubiera sido Un par de semanas Muy interesantes El problema fue la sucesión También ¿Por qué? Porque hablamos de Lisi El primer ministro Y el líder de los enucos Un llamado Shao Gao Deciden complotear Para Eh Justamente Pues que La sucesión Sea de acuerdo A sus planes ¿No? Nunca Según esto La muerte del emperador Se enteraron El pueblo se entera Dos semanas después Nunca lo mencionaron No salía del carruaje Por ejemplo El emperador De hecho Es curioso Como cuando él Hacía sus giras Por China Mandaban como 16 carruajes A lugares distintos Con guarniciones Cada uno Para que los asesinos Y los enemigos No supieran En qué carruaje Y hacia dónde se dirigían Entonces eso Todavía se hace ¿No? Si todavía se hace Con las Con el presidente gringo Generalmente Traía estos coches Eñuelo Claro Entonces Bueno La situación En todo el país Es muy tensa Bueno Los protomongoles Siguen en los Xiongnu Siguen al norte De las fronteras En el sur En el sur La guerra de guerrillas Con los vietes No ha terminado Aunque sí Se mandaron Por ejemplo 100 mil Colonizadores Justamente Estas zonas Para justamente Implantar La cultura china ¿No? Entonces Hay una situación Muy tensa En Tíbet En Manchuria En Mongolia Interior En las zonas Cerváticas del sur Entonces El país Está hecho Un desastre Y estos personajes Lo que van a hacer Es Digamos Elegir a uno De los hijos Del emperador Para que gobierne ¿No? El elegido Va a ser Jujai Que se va a llamar Como emperador Qin Bueno Qin Erxi Wangdi Ese va a ser El hijo del emperador ¿No? Que va a gobernar El 210 al 207 ¿Cuántos hermanos Tuvo que faltar Para tomar la corona? No No, no Este lo decidieron Lo decidieron Los eunucos ¿Los eunucos? Y el Y Li Xi Una vez más Una vez más Una vez más No aprendieron La lección Cuidado Con los eunucos Cuidado También habíamos Mencionado Cuidado Con los Septuagenarios Chinos Ah sí Que se puedan Encontrar por la calle Son máquinas De guerra Son máquinas De matarse Ahí está Y ¿Qué ocurre? Le sale inepto El nuevo emperador Entonces ¿Qué hacen? Lo obligan a suicidarse Lo invitan ¿Qué ocurre? Entra creo que Uno llamado Xi Jinping Wangdi Que creo que es Sobrino O nieto Del emperador También le salió Medio Digamos Medio tontuelo Limitadón ¿Y qué ocurre? Por toda la zona Los ex Señores feudales Ahora ya señores De la guerra O caciques Se levantan en armas Contra la dinastía Contra la dinastía Ching Entonces El estado de Chu Se revela Y se da una gran batalla En uno de estos ríos El llamado Río Wei En el que un personaje Llew Bang Liu Bang Que es legendario Asesta El último golpe El golpe de gracia A la dinastía Ching Que duró Menos de tres décadas A pesar de los milenios Que pronosticó El rey de reyes Como el rey De mil años Exactamente Entonces En el 207 Acaba la dinastía Ching 207 Antes de Cristo Ya estamos en el 207 Antes de Cristo Pero Se acerca Una dinastía Que Aunque quiso marcar Un rompimiento No lo va a lograr Porque va a ser La continuidad De los Ching Ellos son La dinastía Han La dinastía Han Esas Esas si la tienen Todos en el En el Diccionario De las más famosas Junto a los Tang Los Han Son sin duda De los De los De las dinastías Más famosas Entonces Lo que pasaba Es que también La furia Contra el gobierno Estaba exacerbada Por ejemplo Es que había muchas Políticas de humillación En contra de los señores feudales Porque también los deportaron Por ejemplo Se aplicó La ceremonia ritual Del asadón Que era la ceremonia ritual Del asadón Los nobles Los obligaba el imperio El emperador A que Frecuentemente Tomaran un asadón Y se pusieran A cultivar la tierra Ellos mismos Durante un día Suena muy Cuarta transformación Sí Entonces como Justamente La humillación De Ah Pero en el terreno De la humillación Sí, sí, sí No en el terreno De No, pues acá todos juntos Que los trataran Como los mismos campesinos Que ellos mismos Explotaban, ¿no? Híjole Imagínate que te toque Así como No, mañana es día Del asadón, jefe Aguas Aguas Y te pasas De huevos En el día del asadón Con tu jefe Del asadón No me refiero a un asadón De azar Y termina el día del asadón Así como de Bueno, comienza el resto De tu año, querido amigo La vamos a pasar bien juntos Entonces sí, o sea Los nobles están exacerbados Y más porque realmente Este emperador Acabó con el feudalismo Y los Han Lo único que van a hacer Va a ser darle continuidad Pero ya a través De otra dinastía, ¿no? O sea, realmente Es otra familia, ¿no? Entonces Los Han Emergen Este personaje Liu Bang Él era un campesino Liu Bang Liu Bang era Era de una familia Este es el personaje Mítico El que dices Que asesta El último golpe Sí, sí, sí Liu Bang Mítico, mítico Por el mito El legado que dejó Pero bueno Si existió Fue el primer emperador Los Han Y de hecho Hay otra película También basada en esto Se llama Venganza Blanca Venganza Blanca Que es el ascenso De los Han La competencia Entre dos, digamos Socios cercanos Liu Bang Y un, entre comillas Amigo suyo Para justamente Hacerse del poder De toda China Él había participado Este señor Liu Bang Era un sheriff Por decirlo de alguna manera Era un patrullero De caminos De la dinastía Qin Entonces Cuando empieza A subir de rango Él se legitima Justo como emperador Habían Recuerden La semana pasada Hablamos del emperador amarillo El emperador amarillo Fue una de estas figuras Míticas Y a la misma usanza De los griegos y romanos Que buscaban En figuras míticas O legendarias Como su genealogía Lo mismo hacían los chinos Entonces Este hombre Se decía Heredero del emperador amarillo Entonces Había Recordemos Los nobles Habían sido deportados A otras ciudades O la misma capital Qin Entonces había 120 mil familias Enardecidas Que apoyaron A distintos bandos Para hacerse nuevamente Con el poder Ajá Entonces Liu Bang Lo que hace Bueno La historia cuenta Que él Era como era un policía Una especie de policía Él estaba encargado De llevar Digamos A unos presos De un lugar a otro A una prisión a otra Ajá Entonces Por X o Y Se le escapan Como la mitad Entonces dice Híjole Como es el emperador El primer El primer emperador Si se entera de esto Me va a matar Claro Aparte tenía Su famita ¿No? Ajá Entonces ¿Qué decida Ser Liu Bang? Pues deja Huir a todos los demás Ajá Les concede la libertad Y lo ven Como un liberador Pero realmente Estaba panicado De ser ejecutado Ajá Entonces en ese momento Se convierte en jefe insurgente Ajá Qué locura O sea Toda la gente Que se le escapó Y a la que liberó Él Le dijeron No mames Tú eres poca madre Pero realmente Fue por una coincidencia Absurda Él es dueño De nuestra alma Y nuestra sangre Ajá Entonces Así nos adentramos A la batalla Del río Wei Donde En esta batalla Realmente ahí Es cuando la dinastía Chin ya colapsa Y surge este Digamos El ascenso De Liu Bang Como emperador Entonces ¿Te parece que Nos demos una pausa En este momento? Adelante Y Escuchemos un poco De música Y entremos En el siguiente bloque Con muchísima claridad A la dinastía Han Adelante Vámonos con esto Señores y señores Comuníquense Estamos en invasiones Jueves de invasiones Aquí en su no FM De confianza Con el señor Christian Nader Maestro Nube Blanca Jing Jing Y estamos de vuelta Mis queridos gorilas Recuerden A las 11.45 Estrenamos el capítulo Número 8 ya Número 8 Del territorio navajo Muy al pendiente Muy 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 al tiro Mi querido gorila De la Ciudad de México Del planeta Tierra Una oportunidad más Para viajar Una oportunidad más Para escuchar Una oportunidad más Para cerrar los ojos Y entregarse Mis queridos amigos Continuamos Historia de la sinofobia Historia profunda De la China Bueno historia Todo lo que podemos En realidad platicar Recuerden que estas son Sesiones muy introductorias Siempre Para Gatillar su imaginación Para Activar su interés Y ya Si que ustedes quieren Entrarle Muy de lleno Y muy 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 De golpe Agarren sus libritos Inscríbanse a cursos Persigan a Nader Acósenlo Díganle Que pedo Quiero saber más de ti Quiero entender Por qué tu mente Es tan milagrosa Tan luminosa Por qué sufres tanto Y por qué me das tanto Ahí está Te recomiendo este libro Lo pongo en cámara Para cuando haga el video Ahí está ¿Cómo se llama mi querido amigo? Es de un autor Jax Gernet El mundo chino Es un ladrillo De como 600 hojas El mundo chino Jax Gernet Es de Editorial Crítica Igual más adelante Voy a buscar un pdf Y ya lo comparto Ah estaría bueno Que todos disfrutemos De este impresionante país Ahí está A través de la lectura Entonces ¿En qué nos quedamos? Nos quedamos Los albores De la dinastía Han Los Han A través de este personaje Llew Bang El cual Lo repito Nace de una De una familia campesina Y de hecho Va ascendiendo A través de Detalles chuscos Es como una historia Bien absurda La de este personaje Ya contamos Cómo se hizo Un líder insurgente Entre comillas Por ejemplo Cómo logró ser favorecido Por Por un gran señor De la guerra Bueno Había una comida Y un banquete Que estaba hecho Para una Para una familia De élite Bueno Para las familias De élite De una aldea Entonces Quien organiza Esta Esta comida Lleweng Dice que La entrada Así como el cover Va a ser De mil monedas Entonces llega Llew Bang Y dice Yo voy a pagar Con diez mil monedas Y me vas a dejar entrar Ay cabrón Entonces Esto le provoca Mucha risa A este hombre Lleweng Le dice Bueno Tú no tienes Ni cien monedas Pero me caíste Pero me caíste bien Entonces Pero Pero estás cagado Entablan una bonita amistad Y Tanto así Que le ofrece a su hija En matrimonio ¿No? Se llamaba Lucy Futura emperatriz De China Ahí está Lucy Entonces ¿Qué ocurre? Por supuesto En el 209 Se levanta contra los Qin En el 208 Muchas de las familias reales Las que lograron sobrevivir A las purgas de los Qin De Yan De Xiao De Qi De Wei Se rebelan contra el imperio Entonces Liu Bang Va a tener un principal competidor Que en algún momento Fue su amigo Este señor de la guerra El que digamos Le ofrece En matrimonio a su hija Les dice Que quien tome La ciudad de Guangzhou Va a ser prácticamente El nuevo emperador de China O va a gobernar toda China Porque es una ciudad Extremadamente importante Entonces Este hombre Liu Bang Y su amigo Xiang Su En algún momento Fueron amigos Deciden correr Hasta esa ciudad Con sus ejércitos ¿No? ¿Pero qué pasa? Van a llegar en conjunto Entonces La historia cuenta Ya muy romantizada Este Xiang Yu Lo que hace Liu Bang Le pide Que esta dama De compañía Que está enamorado De ella La lleve A un lugar seguro En lo que hace En su campaña ¿No? Entonces ¿Qué hace? Con Toy la dama De compañía Liu Yang Se adelanta A este Liu Bang Perdón Y toma la ciudad Antes que él Entonces lo traiciona Entonces realmente Entran en Se entran en conflicto Estos dos personajes ¿No? Entonces ¿Qué pasa? Mientras tanto No le entregan Obviamente La ciudad de Guangzhou De Guangzhou Entonces Liu Bang Lo envían Este señor De la guerra A la zona De Sichuan Está alejadísima Recordemos Sichuan Está en la frontera De China Con Por ejemplo Con Tíbet Y con el sur Es una ciudad Una zona muy montañosa Muy digamos Pedregosa Y alejada ¿No? Entonces ¿Qué va a hacer? Va a regresar Este hombre Y dice No yo quiero Recuperar el poder Entonces Va a haber una gran batalla Entre Liu Bang Y Xiang Yu Más que una batalla Una guerra De cuatro años Del 206 Al 202 La gran batalla Se llama La batalla De Gai Xia Entonces Obviamente Liu Bang En el 202 Gana la guerra Y va a ser entronizado Y se va a llamar El emperador Gao El emperador Gao De Han O sea Emperador Gao De Han Asuma el nombre De Gao Y pertenece O representa Al reino de Han Ok Ok Entonces ¿Qué ocurre? Ahí es cuando surge El segundo Bueno Sería más bien El cuarto emperador De China El primer emperador De la dinastía Han Realmente Los otros fueron De digamos De no contaban ¿No? Solamente después De Xi Xi Wan Sus hijos Y sus descendientes Fueron prácticamente Un adorno Fueron Fue como una especie De interregnum Entre la dinastía Qin Y la dinastía Han ¿No? Entonces Con esta nueva dinastía ¿Qué va a pasar? Lo repetimos Es una continuidad O sea Aunque es otra familia Y otra estirpe Realmente Le dan Continúa del estado Centralizado Y al legalismo Van Siguen en contra Del feudalismo Y siguen A favor De un sistema De ¿Cómo llamarlo? Él modificó El sistema feudal Desapareció Ahora Y va a haber provincias Algo llamado Provincias militares Provincias militares Que van a ser Treinta y tantos Esos son como El antecedente De las actuales Provincias chinas ¿No? Entonces También va a haber Otras cosas Porque China Se empieza a expandir A los cuatro puntos Cardinales Van a surgir Las llamadas Tuntian Tuntian Que son Colonias militares Ok O sea Justo lo mismo Que hacían los romanos Mandaban colonos A la zona de Dacia O a la zona de Siria O algo así Se mezclaban Con la población local Y prácticamente Afianzaban El poderío romano En cualquier zona Lo mismo ocurre en China Solamente a través De estas Tuntian Por supuesto La capital Va a ser De ser Xiangyang Que era la capital De la dinastía Qing Y va a ser ahora Chang'an 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 En Chang'an A finales Del último milenio Y comienzos De nuestra Era Se va a convertir En la ciudad Más poblada del mundo Va a llegar Al millón de personas Algo que Roma Iba a lograr hacer Al millón de personas Solo hasta el segundo Hasta el segundo milenio Y ya cercana Digamos Al medievo Entre comillas En occidente Chang'an Se va a convertir En la ciudad Más poblada nuevamente Porque va a llegar A los dos millones De personas Mientras que París Y Londres No llegaban A los cincuenta mil Y Roma Había quedado despoblada Las más grandes En ese momento Tal vez eran En ese momento Eran Babilonia Tal vez Roma En algún momento Alejandría Antioquía Y esta ciudad Que era La ciudad doble Que era de los persas Tecifonte Seleucia Y ya Pero Chang'an Realmente Se convierte En una gran metrópoli Por ejemplo Dicen que tenía Una avenida Que medía Doscientos cincuenta Metros de ancho O sea Doscientos cincuenta Metros de ancho Creo que cabrían Ahí Diez insurgentes Doce insurgentes Algo así Es una cosa Impresionante Entonces Vamos a ver Cómo justamente El poder De De la dinastía De la dinastía Han Se va Se va Vaya Va a superar Por mucho Al de la dinastía ¿Por qué? Porque van a gobernar Cuatrocientos años Van a gobernar Más o menos Del doscientos Antes de Cristo Al doscientos De nuestra era O sea Cuatrocientos años De dominio Han Que mucha gente Lo divide Porque Se cataloga La dinastía Han Del oeste Que esta es la primera Y luego la dinastía Han del este O sea Son realmente Dos dinastías Pero bueno Es una misma dinastía Pero con dos capitales Distintas El punto es que Hay un retorno Al confucianismo Eso es importante Después de este Esta represión Que hubo Con el emperador De Qing Los Han Lo que hacen Es retomar El confucianismo Y lo mezclan Con el legalismo O sea Como para hacer Un sistema Perfecto De gobierno De hecho Por primera vez Va a haber Una reducción De impuestos Creo que en mil años En la historia china Van a reducir El impuesto De por ejemplo Solo una Quinceava parte De todo lo que Una familia Ganaba al año O sea Realmente Es algo mínimo En comparación Con el Creo que el 60% Con el gobierno Anterior Obviamente Es para ganarse Al pueblo Porque había Un descontento Generalizado Contra el despotismo Del estado Centralizado Chino Entonces Obviamente Se van a reforzar Las fronteras Porque estos Xiongnu Estos bárbaros Que eran mezcla Tanto túrquico Como indirania Siguen azotando China Entonces Bueno Para rectificar La fecha Y dejarlo claro Los Han Van a gobernar Del 206 Antes de nuestra era Al 220 De nuestra era 400 años Y van a seguir Los procesos De De hecho A ver Vamos a guardar Guardando las distancias Se le consideraría Un gobierno De izquierdas ¿Por qué? Porque bueno Más allá de que Redujeron los impuestos Acabaron con las penas Con muchas penas Capitales Etcétera Por ejemplo Se nacionaliza La casa de moneda Se nacionaliza La industria De la sal Y del hierro O sea Todas eran industrias Nacionales Del imperio Han O sea Obviamente Para buscar Otras formas De ingreso Que no nada más Fueron los impuestos En esa época Que ocurre Pues algo muy importante Se inventan Los números negativos Se inventan Los números negativos Si hablando Ahorita que estamos Hablando de Antes de Cristo Después de Cristo Pues justo Están los números negativos Es invención Del periodo Han Se inventa el papel Se prohíbe la esclavitud Más adelante Pero se va a prohibir La esclavitud Si Estaba leyendo por acá El papel se inventa Bueno ya existía Desde antes Pero como que ya Se vuelve muy popular Que era ¿Saben con qué era El primer papel? De cáñamo De El Uy No sé si escribir O fumármelo Esa es una Super conversación La conversación Del cáñamo Vía El filtro De los Estados Unidos Para prohibirlo Si Es una Génesis ahí Importantísima De debates Discusiones Y muchísima sangre Consecuencias terribles Para Muchísimas familias Pero de hecho O sea Bueno nos faltan Varios siglos Para llegar a eso Pero en un primer momento Como que se homogeneizó Siendo de cáñamo Pero previamente Era de papel Plantas de moras Plantas de moras Como residuos De la planta De varias moras Ajá Y se mezclaba Con harapos Con harapos O sea Con telas viejas Y se hacía esta pasta Y era como El protopapel Y luego ya se fue Con el cáñamo De hecho El inventor Supuestamente Fue alguien Llamado Cailun Pero realmente Lo que el hizo Fue popularizar Estandarizó La fabricación Del papel Pero bueno Por cierto Fueron los chinos Por supuesto De hecho Los chinos Inventaron también El sismógrafo ¿Sabías? No mames ¿En serio? Porque China Además de inundaciones También tiene un gran problema Con la sismología De todo el país Ah no sabía Es un péndulo No me acuerdo Como se llama Pero es como un péndulo Que detecta los sismos Y ellos tenían Sus propias medidas Ah no mames Es que realmente Los chinos Muy parecido a los griegos Como que no tienen Mucho nada que hacer Entonces se le pasaban No tenían mucho que hacer Contemplando Que inventamos Un sismógrafo Bueno y esto Se salvaba vidas Por lo menos En las cercanías Porque tampoco había Un sistema De comunicación avanzado Que pudiera avisar Como las alarmas Que tenemos Actualmente En la Ciudad de México Entonces Bueno En política Esto es muy importante Aquí es cuando China Realmente sale al mundo China ya no nada más Está en China Se empieza a conocer China más allá De otros lugares En zonas cercanas En un primer momento Asia Central Por supuesto Ya se conocían Se conoce en Corea Se conoce en Japón Lo que en ese momento Es Japón Se conoce en todo El sudeste asiático En la India Empiezan a conocer a China Ahí está Y ya hay Desde la época De Alejandro Incluso antes Ya hay comunicación No directa Con China O con los estados chinos Entonces ¿Qué va a pasar? Va a salir Por ejemplo La política Hekin Se le llama ¿Qué es la política Hekin? La política De paz Y amistad La política De paz Y amistad O sea Tanto entre los ciudadanos Chinos Como entre los otros pueblos Por supuesto Esto es una teoría En la práctica No era tan así Entonces Suena muy bien De cualquier manera Por supuesto Suena muy bien Entonces ¿Qué va a pasar? Por ejemplo ¿Qué va a empezar a exportar China? En primer lugar Para controlar a los Estos Xiongnu Estos pueblos bárbaros Que fueron derrotados Los chinos Muchas veces por ellos Entonces ¿Cómo sobornaban A los señores De la guerra De Xiongnu Para evitar que Que atacaran China? Pues les daban Sus ofrendas Sus regalitos Primero empezaron Con ceras Con alcohol Y con monedas De cobre Arroz Etcétera Todo lo que una sociedad Sedentaria produce Pero obviamente Los Xiongnu Querían más cosas Entonces luego Acabó con Justamente Con cubinas Con mujeres de la corte Con oro Con bronce Con hierro Con todo Entonces los chinos Ya no sabían Qué hacer Hasta que llegó La famosa expedición De Shang Kian Shang Kian Shang Kian Que es uno de los personajes En verdad Esta historia Es fascinante O sea realmente El gobierno Han Se da cuenta De que no puede Con los Xiongnu Con los bárbaros Entonces ¿Qué decide hacer? Si no puedes con ellos Tienes que buscar realmente Una alianza Con alguien más Únete Para atacarlos Por ambos lados En un primer momento Lo buscan Con el imperio persa Pero se dan cuenta De que los persas El imperio Akemenida Ya desapareció Y ahorita están en ese periodo Que está en el imperio parto Entonces los partos Al parecer Tenían cierta comunicación Con los Xiongnu Dicen No, no nos queremos Unir con ellos Porque realmente Son medio Medio violentos Para nosotros Y nosotros tenemos Bastantes problemas Con los romanos Entonces no se metieron Entonces buscaron Algo llamado Los Yueshi ¿Quiénes son los Yueshi? No se sabe exactamente bien Porque eran pueblos Muy Como alejados Yueshi Yueshi Pero al parecer Son los llamados Y creo que los hemos tocado Varias veces aquí Los Tocarios ¿Han oído hablar De los Tocarios? No, para nada Bueno Los Tocarios Era un grupo Indo-Iranio De hecho Hay quien dice Que indio-europeizado Prácticamente eran gente De pelo rubio Y de pelo pelirrojos O ginger Viviendo en territorio chino No nada más en territorio chino También en la zona De Tai En la actual Tayikistán En la zona de Afganistán O sea, eran pueblos Más cercanos a lo europeo Que a China Pero que vivían en esa zona Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, hay que vincularnos a ellos Para hacer las pinzas Contra los Xiongnu O sea, vamos a encerrarlos Entonces Ellos se mueven en una zona Que se llama Sirdaria En el Sirdaria Sirdaria Es una Digamos, es la zona Del antiguo río Oxus O sea, les estoy hablando De unos términos Súper extraños Pero esta zona Nadie la ha podido dominar En toda la historia O sea, Alejandro no pudo Ubícanos así como Geográficamente Uzbekistán Kazajstán Todos los están Ajá Ok En esta zona Que son grandes estepas Montañas nevadas Etcétera, ¿no? Antiguamente se le conocía Como Bactria O Bactriana Bactriana Era una satrapía Del imperio persa Entonces Tendríamos que ver Justamente Los Digamos Los objetivos de Xiongnu La primera Es justamente ¿Cómo llamarlo? Vincularse a estos Yuexi Para acabar con los Xiongnu Entonces ¿Qué va a pasar? El gobierno de la corte Los Han Lo manda en esta misión Sin embargo Creo que un año después De que sale de la capital Es capturado Por estos mismos personajes Los Xiongnu Entonces pasa Once años en prisión En cautiverio Se vuelve un pastor Y se casa incluso Con una mujer Xiongnu Y lo que empieza a pasar Los chinos Algo muy parecido Con lo que ocurrió En el imperio romano Con los Limes Los Limes son las fronteras romanas Realmente Más que una zona de defensa Es una zona de sincretismo Y de mestizaje ¿Por qué? Porque en el imperio romano No solamente Ponían las murallas Para defenderse De los pictos En Escocia Por en Caledonia O de los godos Y germanos En Europa central Lo que pasa Es que empiezan A cruzar los germanos Y se convierten En mercenarios O en mismos romanos Entonces son Hermanos contra germanos Unos del lado chino Perdón Unos del lado romano Y unos del lado germánico Y en chino Acuere lo mismo Empiezan a reclutar A Xiongnu Para ir contra Los Xiongnu Como mercenarios Ah ok Como tlaxcaltecas Sí como tlaxcaltecas Empieza a ver Xiongnu En la misma corte Han Entonces empieza Lo chino Digamos A mezclarse Con otras Con otros grupos étnicos Marcando muy claramente Un destino manifiesto Que después Llevará la historia china A unas dimensiones Muy particulares Sí 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 Por supuesto ¿Te parece si hacemos Una pequeña pausa? Porque necesitamos Estrenar en estos momentos El capítulo 8 De la segunda temporada Del territorio navajo Producido por Luis Melbrillo Producido por El señor Efraín García No se vaya a ningún lado Esto es No FM Todo menos miedo Número No se vaya a ser